...procedente de Córdoba, los papas brindan otra leyenda urbana. Soy un completo capullo, soy un mierda o un asusto, cuando me pegan un grito, yo hemblo más que un gorrión, soy un tonto, un comeculo, soy un chuflón perdedor, todo el mundo me da coba, ay que manquito al reloj, era del aniversario, mi mujer me lo compró. Ay que collejón, ay, 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 ya verás como se entera y me va a dar un palizón. Y otro collejón, ay, 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 como no aparezca pronto, va a partirme la cabeza, va a sacarme los dos ojos y va a mear pa' que me cueza, va a cortarme los dos huevos y los va a colgar en un árbol, dejarse de cachondeo, porque a mí me va a dar algo, no te rías, no te rías, que te voy a dar un capón, y otro collejón, ay, pon, si, pon, no te rías, no te rías, mira donde está el reloj. Plancha, plancha, queremos plancha, 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 queremos plancha, plancha. Pin pon fuera, el papa frita se deniñera, mira que pin pon fuera, el calzonazo limpia cadera, mira que pin pon fuera, el papa frita es la fregadera, que pin pon fuera, pin pon fuera, los papa frita son epidemias, están aquí los calzonazos ya están aquí, están aquí los papa frita ya están aquí, si tu suegra y tu mujer te dan caña y te dominan, para eso estamos los papa frita, para trabajar, para planchar, para fregar. Plancha, plancha, queremos plancha, 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 queremos plancha, plancha. Si tengo una discusión, con mi mujer por los niños, la última palabra es mía, lo que tú quieras cariño, pin pon fuera, el papa frita se deniñera, mira que pin pon fuera, el calzonazo limpia cadera, mira que pin pon fuera, el papa frita es la fregadera, que pin pon fuera, pin pon fuera, los papa fritas son epidemias. ¡Se acabó! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¿Lo queráis? Trarararara... trarararara... Pluma que está envenenada, pluma sin rango calé Pluma que está apadinada por la fama y el poder Hijo don Antonio Burgo, que en Córdoba te cantan torpes y catedos Que Andalucía es tierra para los paletos Que fuera de puntales todos son catedos La crapara el carnaval, que el peinante es que escribe solo por dinero Que es un imitador de fino, caballero Ratón de biblioteca, escucha lo que digo El respeto y la vergüenza no se aprenden en los libros Y Antonio Burgo, tenga cuidado cuando le vea la lengua Y no se distraiga por si la muerde, que se envenena Yo no sé qué entiende usted por cateto Pero no conozco más ignorantes Que el que crucifica a su propio pueblo Y que es un bufón de los gobernantes Y desde Almería hasta la choquera Cantar a este pueblo Quiera usted o no quiera Y si se molesta ¿Qué le voy a hacer? Pues traguese la copla de un cateto Que está cantando Lo que jamás se ha atrevido usted ¿Qué le voy a hacer? No sabe que estamos aquí Es que está consumable Hoy nos da un permiso, va a venir Si tú la conocieras Nunca teniendo, vámonos, señores Nunca teniendo, nunca tuve dinero Y ahora me queda menos cuando he cambiado pesetas por euros, que sí, te juro que es un liazo, que sí, te juro que no me entero. Lo que antes eran 500 velas, ahora son 3006 euros, incluso las tiendas de 20 duros son tiendas de 0,6 euros. Antes yo decía, no tengo ni un duro, y ahora hay que decirlo, yo no tengo, yo no tengo ni 0,03 euros. Ya no se hace la postura esa del 69, porque ahora hay que coger calculadora, es 0,41, me la dicho mi señora. Y yo solo digo que 0, que 0, que 0, que 0, que 0, que 0. Papa, papa, frita, papa, papa, frita, papa, papa, frita, papa, frita, ay, yo quiero a mi mujer, más que al oro de la tierra, la quiero como un tesoro, en una caja y debajo tierra, que toma cariño, que guapa eres, te quiero taco, que te quiero taco, que, 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 que te quiero taco. Fui a los enfermines y vino mi señora, porque tenía ganas de ver a los toros que hay en la zona, que, 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 que. Y yo soy pancrona, mi mujer y yo en un burlarero con mucha gente que era muy rara, y todo el que pasaba con un diario me daba fuerte, me dio la cara. Yo como que hago con aquella gente que todo el que pasaba me daba en la frente, que me caí del burlarero y me pasaron por lo ardo, 30 toros y 100 personas dando palos. Y yo le dije a mi señora, esto es como un mal sueño, y me dijo ella que no es un sueño, esta vida mía son los dos cuernos. Papa, papa, frita, frita, papa, papa frita, papa frita. Yo quiero a mi mujer, maquia, loro de Inglaterra, la quiero como un tesoro, en una caja y debajo tierra, que bruma cariño, que guapa eres, te quiero tanto, que, 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 que te quiero tanto. ¡Gracias! Papas fritas, come culos y carzonazos del mundo, unamos nuestros delantales de fregar por un segundo, y construyamos una bandera donde pongan grandes letras. ¡Viva la suegra, viva nuestro jefe, viva la parienta, viva las mujeres, esas que se emborrachan y se gastan todo en el bingo, y nosotros echando horas, currelando los domingos! Y era aventuradas porque de ellas era el reino de los cielos, el mando de la tele y la cartilla del dinero. Con los chungos va pa' mí, yo soy gafé de por sí, soy más feo que el pocí, párate, me pica aquí, arrasteú, 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 arrasteú. ¡Ey, gente! En el trabajo que te vi a contar, que siempre soy la pecha al aguantar, llevo más de veinte años en un Cajasú, ¿de qué te ríes tú? Que soy administrativo, y en ventanilla hago recibo de la luz, y la voló tonito. Esto ya viene en frente del Cajasú, pa' que me suba el suerdón, pa' darme promoción, y al final como siempre me como un bo. Mi niña, la más chica, es un poco más soca, se la metió en el coco, que quiere ser yudoka. La niña tiene el muslo, igual que Bustín Gorri, y pega puñetazo, que parece chungorri. Está con el kimono, la niña que no caga, lo usa pa' el colegio, como shanda y de pijama. No se lo quita nunca, chiquillas pa' matarte, que te quite el kimono, aunque sea pa' ducharte. Guarindonga, coge y lávate, guarindonga, porque huele a bacalao, guarindonga, date por tu cuerpo, guarindonga, sobre todo por abajo, guarindonga, en el Sibiricuchir. Guarindonga, en el Sibiricuchir. Guarindonga, en el Sibiricuchir. Guarindonga, en el Sibiricuchir. A veces me giño, si miro a mi suegra, que es como Iván Campo, pero algo más fea. A veces me pega y doy mil bordetas, y contra la tele me parto la jeta. Si viene a mi casa, me tiembla la pierna, pues tiene los vices como dos mancuernas. Se queda en mi casa, y no hay quien la eche, que como Mike Tyson, con más mala leche. Si está con nosotros, yo parezco tonto, pues nadie me mira. Y hasta duermo solo, la sábana fría. El cuerpo me arde, y dice mi mujer, que duerme con su mare. Y como en mi casa tres meses ya lleva, tengo las pelotas, igual quedo a prueba. Estoy trastornado, de dormir tan solo, que me caigo al suelo, y me violo. Cuando nadie me ve. Cuando nadie me ve. Oh, 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 oh. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Yo me castigo la piel cuando nadie me ve. Mi mujer, muy guapa, no te digo nada. Doscientos kilos de cerdo, en la cama de plomar. Cariño, dame un besito de buena noche, que no te dé corte. Esta tía está loca. ¿No ves que pincha con el bigote? Y me suelta una sonrisilla y me dice, que no es bigote, que es pelucilla. Esta tía está en el limbo, si con un pelo de tu mota yo cierro el pan bimbo. Cariño, hagamos el amor, que hoy he comprado preservativo de la marca Profilástico. Eso, con los flojos que eres tú, encima ponte beso. Desde luego no hay quien te soporte, si la última vez que lo hicimos era la mezquita. Una tienda de deporte. Tócame la palmitita, toca los palmititos, y no sigas tocando. Yo, que me pongo malito, mi niña la grande cien, que lleva puesto en el guorman. La niña pastor y por, que a la chiquilla le mola. Pero la pastor y Juan, tú tienes un poco de espía. No es niña pastor y es la niña del exorcista. Esa me una mano prima, que tiene mi novia a verme. Estoy tan nerviosa que, no sé qué vestió ponerme. Ya está aquí mi suegra, que ya está aquí mi suegra. Ya está aquí mi suegra, que ya está aquí mi suegra. Ya está aquí mi suegra. Ya está aquí mi suegra. Ya está aquí mi suegra, que ya está aquí mi suegra. Hay amparo que viene moquea, catóterita y me pipiló hondo, cagada y tembleca y nerviada y me pongo gordo. ¡Qué gordo! ¿Dónde estás poniendo? Corre con un poco, este ya no sabe. Y le digo, señora, lo haría, pero yo no corro porque soy cobarde. Ella sí que tiene que poner, que ponerse cardía. Siempre estás a la mano de noche y de noche. Ella sí que tiene que poner, que ponerse cardía. Toma, 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 tiene la leona, mi mujer amable. Ella sí que tomo, mató, 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 mató. ¡Ay, no, 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 toma, toma, palo de la cova que me tiene jacto, ha sido aporte el amor. ¿Qué voy a hacer? Cuando me brillen dicen que eso es por mi bien Cuando me gritan dicen que eso es por mi bien Cuando me pegan dicen que eso es por mi bien ¿Pero yo qué voy a hacer? Si me divorcio todo lo voy a perder Y si me quedo loco me voy a volver Que ya no aguanto ni una No me llevo ni el coche No quiero nada, todo pa' ti A mí me toca el derroche Derrocharé mujeres Derrocharé la priva Seré como el condelegio pero con menos pilla Tú me prohibiste salir con amigos e ir a los bares Ahora te va a quedar aquí con tu puñetera madre Que me voy, me he cansado De darte mi vida entera De aguantar tu gen y tu peazo de culo Que es una patera Que me voy, no te aguanto Que no aguanto tu manera Después de ir diciendo a tu santa madre Que ya no es mi suena Me voy, que eso se acaba Me voy, que eso se acaba Voy con culo, bandar y veo Me voy pa' la Habana con cuatro cubanas A ver quién me sigue 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 A ver quién Más en el mundo A ver quién Lo que Es que Gracias por ver el video.